Pero yo creo que por los pechos Como ahí de José Luis le subimos mejor Tú pasas la soga por debajo de los pechos Por debajo de las paletas Y ahora nosotros tiramos de la soga Y le subimos en un momento Esto para que vean coletas Los ecologistas Los que hacemos los de la naturaleza Cuando le tengas a Alberto Que veas tú que está bien asegurado Si le tienes que dar dos vueltas a Alberto Sin problema Cuando tú digas a Alberto le subimos Le sube si quiere hacer los jamones nosotros para arriba Tiramos a Alberto Vamos Rubio Vamos Rubio Vamos Rubio Hay los huevos ahí de los rescatadores Hay los huevos ahí Hay los huevos ahí Toma Rubio Bueno vámonos Hasta luego Alberto Estos son unos cachondos Bien perrete El perro ya no se va El animalito está al hombre A ver Qué entendimiento Cómo aullaba cuando le llamaba Le llamaba desde el alto de la araña Y aullaba Venga vamos al principal ahora Vamos Rubio No No no